Buenas noches, ya no? Señor Alfonso, ven. Espera, espera. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Dicen que en la guitarra está la púa, pero yo no la veo. ¿Ya me habéis perdido la púa? Bueno, no sé si... sabéis que estamos en Navidad y... Vuelve el sol... Llevaba mucho tiempo sin venir por la botina y... Y había que venir a ver. Entonces, esta canción se compuso como una canción de desamor. Una terapia para el olvido. Si se me estruja el tomate y me coma yo la mitad de la canción, me perdonáis. Porque hoy está dedicada a los reboticos. Al esfuerzo que han hecho por mantener esta asociación abierta. Porque yo pienso quedarme con lo bueno. Y ya está. Por supuesto, a Javi Boteca. Supongo que todos estamos cantando Navidad esta noche. Me quedo... Me quedo... Ahora que puedo elegir... De todos mis sentimientos... Siendo tantos los momentos... Siendo tantos los momentos... Yo me quedo... Con tu manera de mirar... Con el sabor de tus palabras... Y la caricia de tu piel... Me guardo el momento... En que aprendimos a amar... Tus besos, la risa... Y ese alma de niña... Que vino a dar vida a mi oscuridad... Todo lo voy a poner... En el juego que has dejado mancharte... Voy a dejar de buscar un culpable al fracaso... Ya es tarde... Ya es tarde... Porque... Si me quedo con tu ausencia... Si me guardo en tu friandad... Si recuerdo... La distancia que te has puesto... Con el mirar detrás... Si me quedo con tu ausencia... Si me guardo en tu friandad... Si recuerdo... La distancia que te has puesto... Recuerdo cuando no había por qué hablar, cuando bastaba una mirada para saber tu pensamiento Y aún me duele no verte, aunque yo sé que no iba bien, ya no pienso en retomarlo No me olvido que fui tan feliz amándote a cada minuto, escribiendo canciones Todas ñuñas de amor, creyéndome que eras eterna, que nunca podría faltar tu calor Yo lo voy a poner en el hueco que has dejado al marcharte Voy a dejar de buscar un culpable al fracaso, ya estaré Porque, porque si me quedo con tu ausencia, si me guardo y tu frialdad Si recuerdo la distancia que te has puesto, como mirar atrás Si me quedo con tu ausencia, si me guardo y tu frialdad Si recuerdo la distancia que te has puesto, como mirar atrás Y recordarte con felicidad, yo sé que voy a recordarte siempre con felicidad Oh, oh 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 oh